A mi Dios le dolió el corazón de mirar a este mundo tan perdido Si este mundo pecador no se arrepiente, mi Señor lo puede castigar Como a Sodoma y a Gomorra castigó por la grande multitud de sus pecados Si este mundo pecador no se arrepiente, mi Señor lo puede castigar N-C-6-6, 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 N-C-6-6 A mi Dios le dolió el corazón de mirar a este mundo tan perdido Si este mundo pecador no se arrepiente, mi Señor lo puede castigar Como a Sodoma y a Gomorra castigó por la grande multitud de sus pecados Si este mundo pecador no se arrepiente, mi Señor lo puede castigar N-C-6-6, N-C-6-6, N-C-6-6 Opinion 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 Gracias por ver el video.